Cristo, cual pastor o guía, nuestros pasos en su amor. Nuestra salva siempre cuida, guarda las cosas al malo. Cristo amante, Cristo amante, Dios compraste por tu amor. Cristo amante, Cristo amante, somos tu y yo ya sé yo. Tú y yo somos fiel amigo, sé tú nuestro defensor. La rebaño tuyo vivo, este mundo pecador. Cristo amante, Cristo amante, oye nuestra bendición. Cristo amante, Cristo amante, oye nuestra bendición. Aunque somos alegrinos, nos prometes decidir. Y nos promete, ser bendición, el pecado redimir. Cristo amante, Cristo amante, que buscamos hoy Señor. Cristo amante, Cristo amante, que buscamos hoy Señor. Oh, pastor, hoy te buscamos, te pedimos tu favor. Llenarnos, llenarnos de tu amor, llenarnos de tu amor. Llenarnos de tu amor, que buscamos hoyernos nuestra bendición. Cristo amante, Cristo amante, en tu amor donde estás. Cristo amante, Cristo amante, Cristo amante, hasta el fin nos amará.